Hola amigos, amigas, soy Wilmer Domínguez Rema del canal Inti Noticias. Sí, amigos, ya estamos listos para embarcar a mi querido Perú. ¿Y qué sabemos? ¿Qué sabemos del profesor Pedro Castillo? Pues que acaba de llegar a México. Ha sido recibido por el canciller Marcelo Ebrard. También, por supuesto, ha llegado acompañado de su esposa. Le han puesto la forma roja. Ha sido un recibimiento como se hace a todos los mandatarios extranjeros. sobre todo en el marco tan importante de esta reunión que significa el relazamiento de la CELAC. La CELAC, como ustedes saben, es un organismo que en los últimos años empezó a recobrar vigencia porque la OEA, que debería haber sido un organismo a favor del desarrollo de los pueblos de Latinoamérica, pues en realidad se puso al lado de los golpistas en Bolivia. Y ahí se desprestigió totalmente. A partir de ese desprestigio que sufrió ahí en Bolivia, Estados Unidos dio marcha atrás en sus políticas de injerencia, abandonó Afganistán, y ahora en Perú ha decidido no cometer el mismo error que cometió en Bolivia. En Bolivia la OEA promovió un golpe de Estado. En el caso del Perú, no. Inmediatamente ganó el profesor Pedro Castillo, salieron inmediatamente a reconocer que había ganado, y ahí se acabó el problema. Entonces la OEA intenta salvar su situación, pues tratando de congraciarse con el profesor Pedro Castillo, pero es demasiado tarde. Ya todos los países de la CELAC han decidido que la OEA ya no va más, que la van a suprimir, la van a dejar morir, y nace, renace la CELAC. Esa institución multilateral que tiene que conformar en América, la tiene un bloque. Miren amigos, aquí en Europa, yo vivo en España, todos los países de la Unión Europea son unidos. Ahí en la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque juntos son más fuertes. Nosotros en América estamos todos desunidos. No puede ser. No podemos negociar buenos precios con las potencias. Estamos totalmente anclados en el pasado ahí, que peleitas, que comunistas, que no comunistas. Tonte y media. Los países se unen aquí en Europa para hacer fuerte a las potencias China, Rusia, un mercado poderoso en la Comunidad Europea, y en América no podemos hacer eso. Entonces ya es hora de que América Latina se empiece a unir, ya es hora de que nuestros países dejen de lado sus diferencias ideológicas y se pongan a pesar con pragmatismo. El país no puede seguir así. Tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos a ese gran mercado interno que significa la CELAC. México, hoy día, gran, gran reunión de la CELAC y mañana es el día central. Hoy día ha llegado el profesor Pedro Castillo, presidente del Perú, han llegado otros mandatarios y el canciller Marcelo Ebrard lo ha recibido en persona ahí en el aeropuerto y ha sido pues con todos los honores como corresponden a un mandatario extranjero. Lo extraño, lo extraño de esto es de que después de ese relanzamiento de la CELAC ahí en el Zócalo, vamos a llamar así, en el epicentro de la política mexicana con ese presidente extraordinario que es Andrés Manuel López Obrador que la verdad que se está convirtiendo en un líder de talla mundial. Después de ese repotenciamiento de la CELAC en contra de la injerencia de Estados Unidos en nuestros países a través de la OEA lo poco extraño es que después de esa reunión que es para darle la puntilla final a la OEA este profesor Pedro Castillo vaya a Estados Unidos a reunirse con Biden o con los representantes del gobierno norteamericano. Es un poco extraño porque justamente sale de una reunión para aniquilar a la OEA y se va a reunirse con quienes promueve la OEA. O sea, una cosa así un poco extraña. Esperemos sinceramente que no le hagan el porralito al profesor Castillo que no le engatusen ahí como él es pues en temas internacionales es primerizo, es un primer gobierno nunca ha sido gobernante no tiene mucha experiencia en su trato con los grandes mandatarios y además va acompañado de un neoliberal Mahurto es un derechista entonces es un poco raro este gobierno porque tiene elementos de izquierda pero tiene algunos ministros de derecha un poco raro pero bueno al final si es para bien del Perú excelente y eso es lo que queremos lo primero de todo lograr buenas relaciones comerciales con todos los países con todos con todos no solo con Estados Unidos claro Estados Unidos es un gigante pero sus políticas no son las mejores a nosotros el precio del gas ¿cómo es posible que en el Perú paguemos el precio más caro del gas de toda Latinoamérica? siendo nosotros productores ¿eso a quién se lo debemos? pues a los gobiernos anteriores PPK ¿no? Pizcarra entonces toda esa gente que realmente ha ido en contra de los intereses del Perú están ahorita temblando porque Pedro Castillo ya no quiere eso él quiere cambiar todo eso quiere que el Perú si tiene un gas pues el pueblo peruano tenga un gas barato lógico si tú si tú produces gas ¿cómo puede ser que tengas el gas más caro del mundo? no es lógico pero tiene lógica si te das cuenta que ese gas ha sido entregado a empresas transnacionales extranjeras que le suben el precio a los peruanos y a pesar de que es nuestro gas lo compramos más caro que todos los países de Latinoamérica o sea una locura total bueno el profesor Pedro Castillo ya ha dicho que eso no lo va a permitir que se va a renegociar se está promoviendo desde el propio ejecutivo y desde el pueblo el cambio de la constitución algo fundamental si el Perú quiere avanzar a una nueva etapa de soberanía se tiene que cambiar esa constitución esa constitución fue hecha en la dictadura es una constitución realmente hecha para el atrocinio para el saqueo porque está hecha para eso no permite que el Estado por ejemplo haga empresas aquí en Barcelona donde yo vivo bueno ahora estoy en Madrid de paso en el aeropuerto pero hay servicios de transportes públicos todo es público el metro todo es transporte público en Perú el Estado no puede según la constitución desarrollar transporte público esa es una aberración la aberración neoliberal capitalista entonces estas cosas ya las tenemos que superar en el Perú ya tenemos que ir a un estadio superior de evolución tenemos que prestar la conciencia y darnos cuenta de que ya esos temas de peleas ideológicas no tienen ningún sentido en estos momentos lo único que cuenta es ¿eres corrupto o no eres corrupto? y si eres corrupto es culpa hermanito pero anda a rendir cuentas ante la justicia eso es lo único que tenemos que ver otra cosa fundamental cambio la constitución ¿por qué tenemos que cambiar la constitución? porque no permite que el Estado desarrolle servicios en el país todo se ha privatizado un país que tiene privatizado los servicios de transportes públicos tiene que privatizar la sanidad hasta las escuelas se están privatizando eso va al abismo porque quien no tiene dinero para pagar eso pues se queda sin ese servicio no puede ser entonces ya basta afortunadamente México ya dio un paso adelante está revirtiendo todas las privatizaciones que hicieron los gobernantes anteriores están dando marcha atrás eso es muy importante yo creo que el profesor Pedro Castillo tiene un gran aliado en el presidente de México yo creo que definitivamente Perú ha entrado en una nueva era los medios de comunicación en Perú es otra cosa son exactamente igual que aquí en España todos a favor de la derecha sale alguien nacionalista sinvaliente patriota no ese es un periodoso rojo comunista te tildan de eso pero el pueblo ya no cree eso el pueblo ya se cansó de eso ya no se cree esas mentiras se han dado cuenta que llevan 20 años engañándole de esa manera para qué para ellos seguir robando seguir en su latrocinio entonces ya eso se acabó así que estoy seguro que va a ser una excelente excelente oportunidad para que el profesor Pedro Castillo del Perú inicie una nueva etapa le tenemos que empezar a cobrar todos los impuestos que no ha pagado Movistar telefónica le tenemos que empezar a cobrar todos los impuestos que deben todas las multinacionales en el Perú y no perdonarle a ni una porque hasta ahora ninguna ha pagado y claro es obvio estaban en connivencia con los grandes políticos corruptos del país eso se acaba con Pedro Castillo se acabó ya han pagado tres grandes mineras miles de millones de dólares más de tres mil millones han pagado de impuestos que no pagaban y van a tener todas que empezar a pagar y si no quieren pagar la puerta es ancha ya así que o se ponen al día o amigos disculpen se acaba el contrato hasta luego Lucas viene otra tenemos cola de empresas que quieren invertir en el Perú tenemos cola están haciendo cola plata nunca hubo más dinero en el mundo que ahora así que los grandes fondos como BlackRock todos esos megabancos están ahorita haciendo cola en el Perú para invertir pero claro necesitan estabilidad y quién le va a dar estabilidad la sociedad peruana amigos el pueblo es el pueblo el que tiene que creer en su gobierno es el pueblo que tiene que empezar a salir a trabajar y ya no dejarse llevar por esas falsas falsas acusaciones de comunismo que populismo tontería y media tontería y media eso es lo que hacen por todos lados aquí en España los tienen adormecidos este pobre gente me da lástima unos ladronazos aquí PPC pero corruptos pero hasta no manzano y el pueblo mirando su tele su fútbol su programa rosa increíble como le roban no hacen nada en el Perú no somos así en el Perú nos hemos levantado y nos hemos dicho basta se acabó y a partir de donde tenemos un gobierno transformación una gran revolución pacífica absolutamente pacífica está en marcha en el Perú soy Wilmer Domínguez Rema si te ha gustado este programa suscríbete a Inti Noticias llegando próximamente al Perú hasta luego amigos a Inti Noticias a Inti Noticias a Inti Noticias